Orio de Chango Orio de Chango Orio de Chango Efectivamente nos queremos hoy empezar este foro haciendo un reconocimiento a la noble y leal labor de algunas damas que hemos desde nuestra Junta Directiva de la Asociación destacado para decirles gracias la mujer es ese motorcito que nos mueve es esa compañía que nos forma es la persona que alienta al empresario que acompaña al empresario o que es la empresaria es la madre es la hija es la hermana es la persona que con tanto amor forja las generaciones la generación de relevo así que doy gracias a Dios por cada una de ellas y en este día le pido al Señor que las siga bendiciendo y que las siga alentando para que podamos tener un mundo mejor en nuestra patria bueno muchas gracias ingeniero por tan sentidas palabras debemos iniciar como toda gran ceremonia con el himno a la República de Colombia para que demos por apertura a este pequeño acto que conmemora esa labor tan importante de la mujer en la industria de las telecomunicaciones la hermana y a la gente y a la gente la cultura y a la gente la cultura la attic ¡Suscríbete al canal! 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 Agradecería si tuviéramos un micrófono de mano para de pronto escuchar las palabras de estas homenajeadas que mucho tienen que aportar en esa gran labor y experiencia. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias por este reconocimiento. En realidad, todos trabajamos en Andinalín como cada uno de ustedes, por una buena labor, por ayudar a la sociedad, porque nuestro trabajo tenga una consecuencia positiva en cada persona con la que hablamos, con cada empresa que contactamos, con cada paso que damos, lo que queremos es tener un resultado positivo y que nuestras acciones se reviertan en algo bueno para la sociedad, para el país y en nuestro caso para Latinoamérica. Muchas gracias por este reconocimiento, se los agradezco, me siento honrada y pues no sé si me merezco tanto reconocimiento, pero muchas gracias. Claro que sí, claro que sí. Hacemos el llamado a Lucía Morales, gerente de Mercado y Ventas de este importante evento, por su destacada labor y aporte en la consolidación de la Feria Andinalín y su gran gestión y liderazgo. Es una gran persona. Mi corazoncito está por ahí. Entrega, Sergio Restrepo. De pronto no lo conocemos. Sí, de pronto no me conocen. Lucía, para ti, un feliz día. Tú eres para muchos la cara visible de todo este trabajo, que es hablar con cada uno de las personas, los proveedores, los clientes que pueden venir. Los patrocinadores. Sabemos que Luz Marina hace, pero esta mujer es la cara visible de toda esta organización que durante 30 años hemos trabajado y hemos venido acá. Felicitaciones en tu día. Muchas gracias, de verdad que muchas gracias. Me alegra mucho recibirlo. Y adicionalmente, pues ya hoy a Luz Marina lo ha dicho, nuestro evento abre esos espacios justamente para que nos podamos reunir y podamos aportar a la industria. Les agradezco muchísimo y realmente en mi labor la hago con muchísimo amor para ustedes. Bueno, continuamos con alguien que de pronto nos puede dar un poquito de historia, Cátedra, María Teresa Ríos, directora y gerente de Tele San Marcos, por su tenacidad, toda una vida empresarial al servicio de la comunidad. Yo creo que de las pioneras, de las que sin ellas no hubiera sido posible, entrega a Eduard Acuña. Claro que sí, ya por ahí escuchábamos anécdotas de cómo le rompieron el tejado de la casa colocando una parabólica. Esas historias, es lo bello. Bueno, para Teresita, la persona queridísima de nuestras organizaciones, de verdad muy feliz de poder estar entregándole este tan significativo. No sé si me lo merezca, pero de todas maneras, muchísimas gracias, me siento muy honrada de estar acá. Muchas gracias, Dios me los bendiga. Continuamos con Rocío García Ricardo, Asociación Rocío de Oro, por su sobresaliente perseverancia en la televisión comunitaria, su trayectoria y todo su liderazgo en la región. Entrega César Cardoso. Y no le vaya a echar un chiste, César. Rocío, complacido, de verdad es para mí un honor entregar este premio por lo que tú representas en este sector. Y bueno, muchas gracias por todo lo que has hecho y recibo este reconocimiento de una con mucho cariño. Gracias, de verdad me siento muy honrada César y a la organización Una Colombia por este tan hermoso detalle. Muchas gracias. A su merced, muchas gracias por esa penacidad y liderazgo. Hay de pronto algunas mujeres que queremos galardinar pero no se encuentran en el recinto, entonces las vamos a mencionar, para no dejar desapercibida su participación en este importante reconocimiento. Se trata de Galema Yol, presidenta de ASOTIC por su destacada presentación femenina en la industria de las telecomunicaciones. Y Tatiana López, cofundadora de Una Colombia, que todos la tenemos, sabemos muy bien de qué se trata, de quién se trata por su alto trabajo que ha tenido, por el acompañamiento, un gran líder del sector, como lo fue Alberto, doctor Alberto Pico Arenas, demostrando su capacidad y lucha y perseverancia. Alberto yo creo que nos dejó muchas historias a todos, tenemos muchos recuerdos gratos para muchos, y sabemos de esa gran marca que dejó en nuestra industria nacional. Continuamos con una niña que, mejor dicho, tiene una sonrisa, Shirley Najara Coyaba. ¿Cómo está, Shirley? Bien, pues, por su destacada trayectoria como proveedora de contenidos y su espíritu emprendedor. La hemos visto, ha sido la mano para muchos en este tema, y entrega este reconocimiento, Henry de Jesús Ríos. Yo siento que a ratos hemos crecido juntos, como una familia, y encontrarnos a cada uno se encuentra en estos gratos momentos. ¡Qué bueno! Ella es comercial, no se le olvide. Y que yo que te estaba buscando. Ya te escaneo. Yo que te estaba buscando, ya me encontró. Dame usted el derecho. ¿Qué le puedo decir a usted? Y a todas, como decía Vicente Fernández, mujeres divinas, hoy, mañana y siempre serán días para usted, no solamente el día de hoy, para siempre. Muchas gracias. Dios me las bendiga a todos. Que nos vemos ahorita. Todavía falta feliz. Muchas gracias por todo, de verdad, a todos. Muy complacida, muy contenta y sorprendida, de verdad, qué bonito detalle. Bueno, han sido muchos años, y ahí sí que hay muchas historias de todos, y gracias por apoyarme siempre, por darme siempre ese apoyo que he necesitado ahora que estoy emprendiendo mi empresa. Gracias. ¡Bravo! 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 Bueno, no me lo esperaba, tengo un poquito arrugado el corazón, pero con gran emoción. Aquí tengo grandes amigos, aliados que me apoyaron en momentos muy, muy difíciles, que ellos conocen muy a detalle. Entonces, quiero agradecerles por haber confiado en mí, aunque todo se viera al revés, siempre estuvieron conmigo y por eso hoy puedo decir que me va maravillosamente bien y seguimos creciendo. Gracias. ¡Bravo! 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 Bueno, continuamos con Ana María Martínez, presidenta de ISP Corporación, pero de pronto creo que están... ¡Ah! ¡Ah! ¿Dónde están? ¡Ah! 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 ¡Caramba! ¡Bueno! ¡Qué excelente que tengamos esta presencia! Por su sobresaliente representación femenina en esta defensa del sector. Entrega Milton Campo. Ana, pues este pequeño símbolo realmente es por tu labor pues admirable. Él es madre de familia, de unos niños preciosos, esposa, gerente, líder de una agremiación y es bastante valiente. ¡Pues, nada! ¡Pues, nada! ¡Muchas gracias! ¡Me perdona la voz ha estado muy disfónica! ¡Eh! ¡Gracias a Ana Colombia! ¡Bienvenidos de nuevo al juego! ¡Bienvenidos de nuevo al ruedo! ¡Ahora que más necesitamos que ustedes también nos apoyen con las otras agremiaciones, como NICE y todas las demás! desde ISP Corporación cuando me dieron esta bandera mis fundadores me dijeron saquemos el gremio adelante no importa si están en ISP Corporación la invitación es que estén en cualquiera pero que tengan una representación que hagan parte de este proceso tan bonito que estamos haciendo y que logramos a este gobierno y a todos los esfuerzos que hemos hecho a todos los viajes que nos hemos dado para que Colombia esté conectada, mil gracias realmente creo que en un día como hoy esto lo pone a uno a temblar muchas, muchas gracias Miguel Español Bueno, por aquí comprendemos también los compromisos comerciales Hortensia Espitaleta, representante legal de Signal TV por su gran tenacidad y emprendimiento al ofrecer señales asequibles a los prestadores del servicio de televisión por carla y nos ha acompañado en toda la industria muchos estamos con ella desde hace mucho rato trabajando también con su fundación y acompañándola en todos sus procesos también mencionamos y cabe la pena destacar el trabajo de la mujer emprendedora la mujer luchadora que se mete en este tema de hombres y muchas veces ha sido estropeada a lo que es Francis Cuenca gerente general de Mediaguay Telecomunicaciones por su perseverancia en el objetivo de crear empresa en medio de un mercado dominado por hombres y destacarse en la región no solamente se trata el hecho de ser mujer y de pronto mis compañeros que están debatiendo el tema lo puedan corroborar no es el hecho de ser mujer es el hecho de lo que representan esa unidad son el chicle que nos une, nos mantiene unidos se mantiene unida una familia eso es el significado de la mujer y cuando la mujer decide empoderarse y venir a la empresa pues logra estos grandes cambios en una sociedad gracias por estar allí y seguir luchando por no solamente la industria sino toda esta sociedad llamamos a Paula Charria gerente de Click HD debe estar también dentro de su stand hacemos un minuto de silencio acá bueno alguien, ella, no sé, esta muchacha es es, venga a ver Rita Leonor Serrano comunicadora social del canal por su talento de renovación de la industria de las telecomunicaciones viene siendo ese relevo generacional no sabemos cómo, de dónde salió pero ha generado un gran respaldo a entrega, Rodrigo Acosta este pequeño reconocimiento que hemos querido hacer hacia esa mujer emprendedora que mediadora que está en este mundo de las telecomunicaciones que no es nada fácil apreciada Rita a usted como mujer valerosa, emprendedora inteligente, aguerrida que en sus palabras nos llena de regocijo y también de fortaleza nuestro reconocimiento como mujer trabajadora que lidera también este sector a todas ustedes, apreciadas damas que han construido Andinalin yo también les expreso con todo mi corazón con todo afecto haber emprendido esta tarea gracias por el espacio de hoy para ti este es un certificado Rita Leonor Serrano de reconocimiento por su talento revelación en la industria de las telecomunicaciones entrega a Juan Manríos representante legal y firma a Rodrigo Acosta este servidor como director ejecutivo ¿qué puedo decir? muchísimas gracias la acogida que yo he sentido por una Colombia creo que si he tenido puertas abiertas ha sido desde que los conocí antes yo solamente era una persona que tenía la intención de comunicarle al mundo lo que estaba pasando en mi sistema y en los sistemas aliados que tenemos en la región y esto fue creciendo desbocadamente y yo no me di cuenta en qué momento pasó eso pero estoy muy presta me apasiona muchísimo esto y es fácil darse cuenta porque las mujeres somos muy pasionales y hace días hablábamos es que hacen falta mujeres en la industria no, miren tenemos una representación increíble en toda la industria desde todos los sectores desde todas las miras y todas muy apasionadas por lo que hacen cada una de sus sectores así que yo solamente vengo a compartir lo mismo a ofrecer mi pasión y mi amor por lo que estamos haciendo que es lo que se necesita contagiarlo pasarlo y que esto no en el cambio generacional no se pierda ese amor y esa pasión del trabajo de la lucha que se lleva durante tantos años muchísimas gracias por todo lo que me enseñan he aprendido muchísimo y soy muy feliz de escuchar a cada una de las personas que me quiere aportar algo a este proceso tan maravilloso que llevo haciendo muchísimas gracias invitamos a Yolanda Gómez por la compañía el apoyo en el desarrollo incondicional de la industria entrega el doctor Jorge Garrido regularmente decían que siempre había detrás de un hombre una gran mujer y es algo que va al lado al lado de nosotros adelante muchas veces de nosotros si son las que marcan ese norte o si no que no lo diga secundino él aprende a hacer caso doctor Garrido si pues quisiéramos darle un reconocimiento muy merecido a la señora Yolanda P. Gómez por la compañía de apoyo en el desarrollo y consolidación de la industria para usted felicidades en su día no solamente para usted sino para todas las mujeres que están en el evento y que nos acompañan felicidades le voy a imponer muchas gracias muchas gracias a todos y siempre me ha gustado estar acompañando a mi esposo y siempre me ha gustado también lo de la industria ¿no? muchas gracias si ya hacemos este hubiéramos querido tener más llamados pero pues el tiempo también amerita María Alejandra Pérez directora de la agencia de medios central de medios comunitaria y alternativa por su mediación gran empuje y liderazgo trabajo gremial a favor del sector como representación femenina entrega Eduardo Arsia hubiéramos querido que la lista sabemos que es mucho más larga y la mejor manera de mostrar ese afecto María Alejandra para mí es un honor es la hormiguita es la persona esa el yoli como le decimos acá en la costa esas personas que caben en todas partes para mí es un honor pues entregarte este reconocimiento de parte de la organización por todo ese trabajo que vienes haciendo en favor de la televisión de los ISP y esperamos que este sea el inicio de un gran proyecto así es que con mucho gusto y sobre todo porque tienes el nombre de mi hija también para mí es un placer bueno muchísimas gracias muchísimas gracias para mí es muy importante este espacio porque siempre lo he dicho en diferentes escenarios que la mujer hacemos una labor muy importante en la sociedad por naturaleza estamos llamadas a ser ese ente de amor ese ente de mediación en la en la diferentes comunidades y demás siempre he dicho que las mujeres no estamos para competir con el hombre cada uno de nosotras tenemos un rol muy diferente que aportar en nuestros hogares en las empresas y para los caballeros que están aquí quiero decirles que si usted no ha involucrado a su esposa en el proceso empresarial se está perdiendo una gran oportunidad de tener un gran talento dentro de su compañía como tal también quiero decirles que quiero agradecer especialmente como decía mi compañera Rita estar aquí es muy apasionante es es algo que realmente nos mueve todos los días pero quiero agradecer muchísimo a las personas que me han mentoreado agradezco al ingeniero Hoffman quien es la persona que me acompaña que por más de 10 años ha tenido el amor y la paciencia de mentorearme con su sabiduría en estos procesos a Rodrigo Acosta presidente de la central y a cada hombre que tiene ese amor para poderle enseñar y transmitir a esas mujeres su conocimiento para que ellas también puedan desempeñar un rol en los diferentes escenarios que estamos así que muchísimas gracias y obviamente muy orgullosa de aquí mis compañeras amigas muchísimas gracias por este espacio